La corriente magisterial de poder de base que por más de 100 días mantuvieron bloqueadas las vías del tren en Calzón, Sinuruapan, no descarta nuevamente realizar esta acción. Informaron que durante esta semana se realizará una nueva reunión para dialogar con las autoridades estatales los pendientes a cubrir. De no obtener una respuesta favorable, no descartan movilizaciones para la próxima semana. El pleno determinó que el comité seccional revisara en base a cómo evolucionaran las cosas. Si no camina, si se entrampan las cosas, ninguna actividad está negada. Después de que les fueran pagadas las cinco quincenas atrasadas y bonos y prestaciones, aseguran que todavía quedan pendientes algunos trámites administrativos como cambios, otorgamientos de plazas y otros. No, no estamos satisfechos porque, insisto, no se ha resuelto la mayor parte. Sí está resuelto en parte lo económico, algunas cuestiones han avanzado, pero no está resuelto completo. Aseguran que a partir de este martes regresarán a las aulas, sin embargo, realizarán un diagnóstico para analizar las condiciones en las que se encuentran algunos centros educativos y determinar en qué lugares se podrá realizar o no un regreso a clases presenciales seguro. Alejandrina Castillo para NotiVideo.